Existen varios indicadores para saber si una ciudad va muy bien o va muy mal. Entre ellos, la situación de sus espacios públicos, que son elementos sumamente reveladores. Veamos. Hemos diseñado diferentes parques para la ciudad, pero hoy les muestro lo que será el nuevo parque central de Villa Liberación. Una obra moderna que constará de amplios pasillos, gazebo para actividades, cancha deportiva, área infantil, jardinería sostenible y cómodas banquetas. Por eso, en nuestra gestión municipal, además de llevar a su máximo esplendor los parques de la zona céntrica de la ciudad, construiremos otros. Construyamos juntos una ciudad nueva y mejor. Ahora sí. Construyamos juntos una ciudad nueva y mejor.